¡Oh, por Dios! No puedo esperar a que Peach vea todas las cosas que le compré. San Valentín es uno de mis días favoritos del año. Puedo estar todo el día con mi novia, mirando películas, cenando. Será asombroso. No puedo esperar a que llegue. Sí, será genial. Este será el mejor San Valentín del mundo. Mira todo lo que le compré. No puedo esperar a que vea esto. Luigi, ¿qué diablos estás haciendo? ¿De qué hablas, Mario? Solo estoy sentado sobre mis cosas de esa... Espera. ¿A eso te refieres? ¿Es en serio? ¿Compramos lo mismo para San Valentín? ¿Cómo puede ser posible? Ni siquiera te vi en la tienda. Sí, yo tampoco. No recuerdo haberte visto. Vamos, realmente quería superarte este año. Mis regales siempre son malos. Sí, yo también quería superarte. Están nuestros genes de hermanos competir por cosas como estas. ¿Quién se supone que ganó? Tenemos las mismas cosas. No lo sé. Esto es muy confuso. Pero en mi opinión personal... Creo que yo debería ser el ganador de esto. ¿Por qué, Luigi? ¿Por qué debe ser el ganador? Ya te dije que compramos lo mismo. No hay ningún ganador, amigo. Sí, tenemos el mismo tipo de cosas, pero no tenemos exactamente lo mismo. Tienen distintas palabras, así que sí podemos compararlas. Personalmente creo que mis cosas son mejores. ¿Con qué quieres competir, eh? Entonces, hora de comparar. Bien, para empezar, es obvio que mis corazones de chocolate son mejores que los tuyos. El tuyo solo dice feliz San Valentín. Eso es muy básico. En cambio, los míos tienen mucha personalidad, a diferencia de los tuyos. ¡Miren los míos! Son muy graciosos. Luigi, estoy seguro de que tu novia no es una gamer. ¿Estás seguro de que es un buen regalo? ¿A qué te refieres, Mario? No la conoces. Puede ser una gamer si así lo quiere. ¿Puedo decir que soy mejor novio que tú? Porque yo dejo que haga lo que ella quiere. No lo sé. Sigo creyendo que es un regalo muy nerd. Además, no es que yo no tenga regalos divertidos. Mira, este dice, eres muy hermosa. ¿Eres muy hermosa? No lo sé, Mario. Siento que no es muy original. Sí, puedo decir lo mismo de este, Luigi. Mira mis regalos. Son más realistas para una cita, ¿bien? Como sea, Mario. ¿Qué otras cosas tienes? Bueno, también tengo este globo que dice, estoy loco por ti. Oh, viejo, amar a este regalo es genial. Oh, sí. Bueno, yo tengo un globo que dice, sé muy valiente. ¿Qué? ¿Qué diablo significa eso? La verdad no lo sé. Creo que no debería decir eso. Aunque no sé qué significa. Aún así, es mejor que el tuyo. Sí, creo que yo sumo un punto en esta. Ya que al menos yo sé qué significa el mío. Pero mira este, Luigi. Ajá. Hola, soy el hámster del amor. ¿En serio creías que no tenía regalos graciosos? Pues, deleítate con esto. Le encantarás. Oh, ¿en serio crees que tu carta es mejor que la mía? Ah, entonces mira esto. ¿En serio piensas que un hámster es mejor que un perrito? Míralo. ¿Brillas y resplandeces, querida nieta? Luigi, ¿qué diablos es esto? Espera, ¿qué? Ah, querida nieta, tú brillas y resplandeces. Mario, ¿qué diablos es esto? Yo no recuerdo comprar esto. Luigi, la sección de cartas tiene distintas categorías y claramente elegiste la categoría de nieta. No creo que tu novia presiese regalo, amigo. Espera, no la elegí porque tenía un lindo perrito en la portada. ¿Qué haré ahora? Oh, sí, por fin ha llegado. Este será un día increíble. Sí, no puedo creer que ya ha llegado. Debo acomodar mis cosas. ¿De qué hablas, Luigi? Llegó mi cita, no la tuya. Ah, no, Mario. Mi cita también está aquí. Le dije que la esperaba a la una. Oh, por Dios, Luigi. Mira, iba a decir esto antes, pero creo que es obvio que cita será mejor. Al menos mi novia es real. Sí, y la mía también. ¿Cuál es tu punto? ¿Gastaste todo este dinero en una maldita roca? Oh, te refieres a Trisha. No, rompimos hace mucho tiempo. Espera, ¿en serio? ¿Cuándo pasó? No lo recuerdo. Sí, no quería hablar de eso. Tuvimos una discusión. Oye, Trisha, me preguntaba si podía hablarte sobre algo. Bueno, es que no sé cómo decir esto, pero a veces siento que ya no me quieres como antes y tus sentimientos parecen los de una roca. ¿Entiendes? No, no, en serio. Nuestra relación es un poco rara. Es que a veces siento que nos estamos distanciando. Siento como si le estuviera hablando una pared. Dejaré de hacer esos chistes, pero en serio, esto ya es grave. ¿Con que así es como te sientes? Está bien, podemos hablarlo más tarde. Un momento, ¿sabes qué? No, no toleraré más esto. Termino contigo ahora mismo. A veces así es la vida, así que decidí volver con Daisy. Oh, bueno, genial. Eso está mejor. ¡Ya voy! Bien, Pichi está aquí y está esperándome detrás de esa puerta. Y parece que Daisy también está aquí, así que debo asegurarme de que me veo bien. No puedo dejar que nada salga mal. Bien, primero lo primero. ¿Me veo bien? Bueno, es difícil que yo me vea mal, así que creo que estoy bien. Bien, ¿y qué tal mi aliento? ¡Ay, Dios! Eso es horrible, menos mal que me di cuenta. Bien, me lavaré los dientes. Bien, mis dientes están limpios. Y lo último es si huelo bien. Podría ponerme perfume, pero dudo que lo note. Bien, hora de abrir la puerta. Hola, Pichi. Hola, Daisy. Hola, Mario. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bien, ¿estás listo para nuestra cita? Oh, claro que sí. Este día será increíble. Y, Daisy, ¿de veras estás aquí por Luigi o solo viniste con ella? Ah, claro que vine por Luigi. Por fin terminó con esa roca. No sé por qué esa relación duró tanto tiempo. Sí, te entiendo. No sé por qué estuvo con esa roca tanto tiempo. Fue muy raro. Mario, ¿estás intentando robarte mi cita? No, solo estamos hablando. Eso es todo. No lo sé. Eso suena muy sospechoso, Mario. Luigi y sus problemas de celos. Mejor entremos. Muy bien, Daisy. Los regalos de Luigi están justo aquí. Y, Peach, mis regalos están... Oh, por Dios. Será muy divertido cuando... Ah... Ah... Ah, bien, Mario. Escucha. Sé que sonará muy loco, pero juro que Yoshi entró con este marcador y comenzó a dibujar garabatos sobre tus cosas. Y luego me dio su marcador. Bueno, esto sí que es muy bonito. Pero, ¿por qué tenemos los mismos regalos? La verdad no lo sé. Esto no fue idea mía. Sí, tampoco fue mía. Solo sucedió. No esperábamos que pasara eso. Espera, Mario. ¿Crees que apesto? ¿Qué? No. Claro que no. ¡Ay! ¡Vamos, Luigi! ¿Por qué hiciste eso? Como dije, Mario. Yoshi entró con un marcador y comenzó a dibujar sobre tus cosas y... Sigamos con los regalos. Esto es estúpido. Estoy de acuerdo. Yo igual. Bueno, Luigi, debo decir que te luciste este año, ¿sabes? ¡Ja! Sí, sabes que solo lo hago por ti, Daisy. Tienes suerte de tenerme. ¿De qué hablas, Luigi? Sabes que mis regalos son mejores que los tuyos. Ven, Peach. Mira tus regalos. ¡Oh! Esto será genial. ¡Abo los regalos! Bien, Peach. Lo primero que tengo para ti es... Lo primero... Lo primero que tengo es esta cosa con un oso. ¡Oh! Es hermosa, Mario. ¿Qué tiene dentro? ¡Oh! ¿Quieres saberlo? Lo que hay dentro de esta caja es el chocolate más fino, caro y delicioso que puedas conseguir en este planeta. Mario, es solo chocolate de la tienda. ¡Esto no es chocolate de una tienda! Lo conseguí en... 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 una tienda Gucci. Gucci ni siquiera vende chocolates. Nunca se sabe hoy en día. ¿Y, Peach? ¿Qué te parece? ¡Oh! Lo amo. No puedo esperar para comerlos. Espera... ¿Y esto qué es? ¡Oh! Es solo una caja. No tiene nada dentro. Solo quería dártela porque se ve genial. Y en caso de que quieras poner tu regalo dentro de ella... ¡Oh! Oye, Mario. Esa es la misma razón por la que yo compré esta caja. ¿Por qué copias todo lo que hago? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué quieres decir, Mario? Te pregunto. ¿Alguien puede contestarme? Nadie. La respuesta es nadie. ¡Nadie te preguntó, Luigi! ¡Oh! ¡Apóyame en esto, Peach! ¡Ah! Sí, claro. ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto es una hermosa diadema que encontré y creo que se te verá hermosa. Ah, como si ya no lo fueras. Ahora veamos cómo te queda. ¡Ah! Bien, Peach. ¿Cómo te sientes? Bueno, para serte honesta, me siento una superestrella. Yo también. Pero, Luigi, ¿por qué todavía tiene la etiqueta? Ah, lo lamento, Daisy. Creo que olvidé quitársela. Lo siento. Eso fue muy irresponsable. ¿No lo crees, Luigi? Oye, Mario. ¿Qué tal si solo te ocupas de tus malditos asuntos? Oye, es muy mal educado maldecir el día de San Valentín. Solo queremos pasarla bien. Lo dice el que hace comentarios agresivos cada cinco segundos. Ese es un buen punto, pero... ¿Podemos seguir con los regalos? Oh, sí. Lo siento, Peach. Me dejé llevar. Ah, mira esta carta que compré para ti. Es genial. Mmm. Hola, soy el hámster del amor. ¡Ja, ja! ¡Amo los hámster! ¿Cómo supiste? No, solo revisé tu computadora. Digo, siempre supe que te gustaban. ¿Sabes? Es por eso que la compré. Eres tan tierno, Mario. Oye, Daisy. ¿Qué tal tu carta? Ah, sin comentarios. Estoy muy confundida. No sé qué es esto. Daisy, juro que solo la compré porque tiene un perrito en la portada. ¿Por qué compraría una carta que dice nieta? No lo sé. No nos vemos hace dos años. No sé qué clase de regalos compras. Como sea, Peach. El último regalo que conseguí para ti es este globo. Dice loco por ti. ¿Por qué de veras estoy loco por ti? Oh, Mario. Este globo es genial. Es rojo y tiene todos estos hermosos colores. Muchas gracias, Mario. Sí, no hay problema, Peach. Es mucho mejor que el de Luigi. Oye, Luigi. No. ¿Qué, Mario? Sé muy valiente. ¿Entiendes? Ja, ja, ja. Cielos. Ah, ¿sabes qué, Daisy? Tengo una pregunta para ti. ¿Qué piensas que dice este globo? ¿En serio crees que dice semi-valiente? Hmm, bueno, para ser honesta, creo que dice semi-valentín. Ah, sí. Ahora tiene sentido. Sí, no sé por qué nos confundimos. Qué extraño. Sí, mi globo sigue siendo mejor. Ah, ¿sabes qué, Daisy? Me disculpas un momento, Mario. Vamos afuera. Debo hablar contigo. Ah, sí, claro. No olvides tu gorro. Ah, gracias. Pero vayamos a hablar afuera. Está bien, está bien. Cielos, ¿por qué eres tan murmurado? Hmm, nieta. Oye, Peach, ¿de veras parezco una nieta? Ah, no lo sé. No sé qué quieres que te diga. Es una pregunta muy extraña. Ah, bien, Luigi. ¿De qué querías hablarme? Hmm, no lo sé. Solo quería saber si podrías decirme qué diablos haces. Intento tener una cita con mi novia. ¿Qué hay de ti? Sí, yo también intento tener una cita con mi novia. No paras de arruinarlo. No, vamos, Luigi. ¿Cómo arruiné tu cita? Bien, tal vez hice algunos chistes, pero son solo chistes. Eso es todo. Mario, solo quiero pasar un lindo día con Daisy y lo único que hiciste fue copiar todas mis cosas. Espera, ¿hablamos de los insultos o de las cosas que copié de ti? Ah, ambas. Ya basta, Mario. Intentas arruinar mi cita y ya estoy harto. Tal vez no debiste haberme copiado mis cosas. ¿Sabes tú? No debiste haberme copiado. No puedo creer esto, Mario. Oh, wow. El copión quiere discutir. Bien, discutamos entonces. Hmm, y Peach, ¿cuál es tu regalo favorito? Hmm, creo que el oso es mi favorito. Tiene chocolates. Sí, yo igual. Me gusta este sobre videojuegos, pero es muy confuso. El chico tiene un casco de realidad virtual, pero no lo está jugando porque lo tiene en su frente y no en sus ojos. Ah, creo que este chico es un idiota. Tomaste todo lo que era mío. Ni siquiera sé quién eres. Espera, claro que sí, Mario. Soy yo, Luigi. Así sé quién eres, Luigi. Solo era una referencia. Ah, entiendo. Bueno, igual sigues arruinando mi cita. Tú eres el que arruina mi cita. No te hagas la víctima, Luigi. Siempre te sales con la tuya en situaciones como esta. Por supuesto. Esa es la ventaja de ser el jugador número uno. Espera un momento. Las chicas nos están esperando hace mucho tiempo. Deberíamos volver. Sí, tienes razón. Dejemos esta discusión aquí y seguiremos luego. Sí, me parece bien. Copión. Muy bien, chicas. Ahora que volvimos, al fin podemos... ¿Por qué tardaron tanto? Pasó como una hora. Ah, bueno. Estábamos teniendo un debate sobre... espaguetis. Sí, sí. De esto hablábamos, Luigi. Verán, yo dije que la salsa con albóndigas es mejor. Sí, y yo dije que la salsa boloñesa es mejor con espaguetis. Espera, ¿de qué hablas, Luigi? Siempre te gustaron las albóndigas. Digo, sí, de eso hablábamos. Era solo un divertido debate. ¿Estuvieron debatiendo una hora sobre espaguetis en el día de San Valentín? Ah, sí. Era necesario. Como sea, a pinche horas de la segunda parte de nuestra cita. Lo cual es ir a ver una película. Ah, Luigi, ¿ahora qué? Ah, vamos, Mario. Yo también decidí ir al cine. ¿Por qué siempre copias todo lo que hago? ¿De qué hablas, Luigi? Nosotros siempre vemos películas en San Valentín todos los años. Sí, ya casi es una tradición. Ay, tienes suerte de que alguien te apoye, Mario. Pero juro que si vuelves a copiarme otra parte de la cita, entonces te otorgo el título de copión. Bueno, no creo que eso sea justo porque Pidge y yo hacemos esto todos los años, pero... ¿Sabes qué? Olvídalo. Muy bien, chicos. Supongo que todos iremos al cine. Así que preparen sus cosas. Muy bien. Vamos, Daisy. Tengamos una hermosa cita en el cine. Ah, genial. Iremos al cine. Un lugar donde no pueden discutir. Bueno, espero. Esta película será genial. ¿Preparada, Pidge? Sí, un poco. Por fin un poco de paz. Ya me dolía la cabeza. Sí, lo sé. Luigi siempre me da dolor de cabeza, pero ya no tendrás que preocuparte por él. No, no puede esperar a que empiece. Esta película será genial. Oh, vamos. ¿Qué diablos? ¿La misma película? Vamos, Luigi. Esto es ridículo. Sí, sé que es ridículo. Ahora vete de aquí. Busca otra película. Shh. Está por comenzar. Tienes suerte de que estemos en el cine o ya me hubiera puesto violento. Ah, está bien. Oh, oh. Está por empezar. Bien, Pidge. Disfrutemos de la película. Yo no puedo creerte. Mataste al hijo de la... ...el hermano de mi madre. Como si nada. Eres un monstruo. En realidad solo maté a la abuela del hermano de tu madre, no a su hijo. Sí, de esta persona... Esta película es muy triste. No lo sé. Para mí es bastante promedio. Hola, gordo. ¿Qué? Eres adoptado. ¿Qué? ¡Mario! ¡Qué divertido! Pueden parar. Intento ver la película. No, sí. Lo siento, Pidge. Solo quería la dulce venganza. ¡Au! ¿Qué diablos es esto? ¿Palomitas? ¿Quién arrojó esto? ¡Bien, Luigi! Con que quieres una guerra de palomitas, ¿está bien? ¡Hagámoslo! Gracias por darme municiones, Luigi. Gracias a ti también, Mario. Bien, Mario. Creo que yo gané. Creo que hay más palomitas de tu lado. No lo sé. No estoy seguro. Viejo, eso fue intenso. No, Luigi. Claramente gané. Yo tengo menos palomitas en mi bowl que tú, lo que significa que lancé más palomitas. Así que sí, soy el rey de la guerra de palomitas otra vez. Ah, la película ya terminó hace 20 minutos. Supongo que deberíamos volver a casa. Sí, es una buena idea. Me sorprende que no nos hayan echado todavía. Sí, esto es muy poco higiénico. Me sorprende que todavía estemos aquí. Ya cállate, mamá. Intento jugar Xbox. Bien, chicos. Volvamos a casa y espero que el consarje sepa cómo limpiar todo esto. Muy bien. La película estuvo genial. ¿No lo crees, Peach? A pesar de las peleas constantes, logré disfrutar de la película. Ay, cómo amo las películas. Gracias por todo esto, Luigi. Ay, ¿de qué, Daisy? Lo que sea por ti. Entonces, Mario, ¿ahora qué haremos? Ah, pensé que podríamos... Oh, lo olvidaba. Ya es de noche. Te maldigo, franja horaria. Sí, ¿por qué es de noche tan temprano? Mi otro plan está arruinado. Supongo que tendremos que saltarnos al final de nuestra cita, lo cual es una elegante cena. Basta, Mario. Nosotros íbamos a tener una cena, ¿no ustedes? Teníamos que ser Daisy y yo. Era mi plan. Deja de copiarme. Luigi, ¿cuántas veces debo decirte que Peach y yo hacemos todos los años lo mismo en San Valentín? No te he copiado nada. Oh, sí, claro. Ven, Daisy, te mostraré lo que es una cena elegante de verdad. ¿Quieres apostar? Está bien, Luigi, ya veremos. Ven, Peach, tengamos la mejor cena que has tenido en tu vida. Bien, chicas, ¿están listas? Luigi y yo les daremos los platos especiales que teníamos preparados para ustedes. Así es, Mario. Y para asegurarnos de que ninguno copie el plato del otro, lo haremos con los ojos vendados. Así que si apestan, pues lo lamento. Les daremos sus platos ahora. La verdad, no me interesa lo que es. Sí, a mí tampoco. Tengo hambre. Comeré lo que sea. Bien, Peach, aquí está tu plato. Tenemos chuletas, pollo frito y un poco de pan. Wow, esto luce muy bien y me gustan mucho las chuletas. Gracias, Mario. Está bien, sé que te gustan. Por eso te las hice. Y Daisy, aquí está tu plato. Tenemos chuletas, pollo frito y un poco de pan. No te preocupes, Daisy. Y tuve que darle una lección por copiar mis ideas. Vamos, Luigi. La única razón por la que me ganaste es porque eras más alto. Te vencería si tan solo no fuera tan bajito. Ah, como sea. Esa cena fue un fracaso. Así que, Peach, en vez de una cena en casa, iremos a un restaurante. Pero no tengo mucho dinero. Así que iremos a tu restaurante de comida rápida favorito. ¿Comida rápida, Mario? ¡Qué elegante! No puedo creer que elegiste comida rápida para San Valentín. O sea, yo también escogí restaurante de comida rápida. Espera, ¿en serio cuál elegiste? Bueno, como siento que vas a copiarme, creo que deberíamos decir el nombre a la cuenta de tres. Así que... Uno, dos, tres, Sunway. ¡Oh, vamos, Luigi! Tenemos los mismos regalos, la misma película y ahora el mismo restaurante. Si esto no es un complot, no sé lo que es. ¡Oh, viejo, esto es estúpido! ¿Por qué tiene que pasarme esto? Oh, bueno... Bien, Daisy, supongo que iremos a Subway a tener nuestra cita. Ah, está bien, aunque no me gusta Subway. Bien, Peach, sé que esto sonora raro, pero quiero que me escuches, ¿bien? Quiero que cuando estemos ahí no digas ni una palabra. No abras tu boca, no digas nada. No quiero que nadie se te acerque, ¿está bien? Ah, no sé para qué quieres eso, pero... No te preocupes, solo te protejo de los raros, ¿está bien? Ahora vamos a Subway. Bien, Daisy, ya estamos aquí. Esto será delicioso. Espero encontrar algo que me guste, no solo comer sándwiches aquí. Bien, Peach, recuerda lo que dije, no le digas nada a nadie, ¿está bien? ¿Qué debería hacer ahora? Hola, ¿hay alguien aquí? Hola. Ah, hola. Bienvenido a Subway, ¿cómo se encuentra hoy? Estoy muy bien, disfrutando San Valentín. San Valentín es nuestro restaurante favorito, así que debíamos venir aquí. Eso es genial, ¿en qué puedo ayudarlos? Ah, yo quiero un sándwich de pavo, queso y salsa de tomate. Bien, ¿y qué de usted? Ah, compartiremos el mismo sándwich, ¿sabe? Perfecto, ahora se lo traigo, señor. Genial, gracias. ¿Y usted qué querré al día de hoy? Ah, yo quiero un sándwich de pavo, queso y salsa de tomate, por favor. Ah, ¿estás seguro? Sí, porque es lo que siempre pido. Porque ese hombre pidió exactamente lo mismo. Ah, con que sí, ¿eh? ¿Va a pedir eso o no? Ah, sí, lo siento, sí, eso es todo. Bien, ya les traigo su pedido. Genial, gracias. Oh, esto es extraño. Mmm, qué tipos tan raros, no sé qué pensar. Muy bien, aquí tiene su sándwich. Oh, gracias. Y aquí está el suyo. Esto no es lo que pedí. No me importa, que lo disfrute. No puedo creer que Mario pidió el mismo sándwich, ¿qué payaso? Yo soy el payaso, lo dice el que me robó todas mis ideas. Retira lo que dijiste, ¿sabes que yo siempre pido esto? Ni siquiera te gusta Subway. Ah, ¿podrían irse? No quiero que los clientes los vean. Bien, pero esto no ha terminado. Vamos, Daisy. Oh, por supuesto que no. Vamos, Peach. Podremos comer este sándwich más tarde. Bueno, supongo que este es el fin. Vimos películas, fuimos a cenar. Fue un día muy lindo, aunque haya habido algunos inconvenientes. Sí, fue un día muy lindo. Chicas, ¿ustedes qué opinan? Ah, ¿chicas? Esperen, ¿a dónde van? No contestaron mi pregunta. Sí, yo tuve un buen día, ¿acaso ustedes no? Lo único que diré es que la próxima vez que tengamos una cita doble no voy a venir. Sí, sin ofender, pero en cuanto a lo de hoy fue realmente vergonzoso. Actuaron como niños de 10 años, no sé por qué hicieron eso. Espera, yo solo... Se fueron. ¿Y no se llevaron sus regalos? ¿De verdad dimos tanta pena? Lamentablemente sí, Luigi, dimos mucha pena. Tanta pena que hicimos que nuestras citas se vayan sin decir nada. Y ¿sabes qué? Está bien, se supone que demos pena porque somos hermanos. Esto siempre será así. ¿Quieres comer lo que sobró de Subway? ¡Claro que sí, Mario! ¡Esa hamburguesa estaba deliciosa! ¡Quiero comerla ya mismo! ¡Quiero comerla!